A los dicen no lo niego, me gusta ser un pistolero, me gusta mucho la sembran De Miguel siempre se ha dicho, ese hombre es como una fiera Pero muere donde quiera, Miguel es hombre que viene Del merito Michoacán Carlos Radíquez Laredo, es hombre a carta cabal Pedro, nacido en Reinoza, nunca se sabe raclar Dice que venían de suelo, en un carro colado Traían cien guilos de cotón, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado Ya habían pasado la runa, la que está en el paso Texas Pero en Mero San Antonio, los estaban esperando Eran los rinches cervejas que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante que tuvieran el carro Para que lo registraran y que no se resistieran Porque si no los mataban El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía el hino Quintana Eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran el carro rojo Los otros, tres en gobierno Por ello no se preocupe Irán con lino al infierno Dicen que eran del camín Otros que eran del altar Hoy está por ahí Dicen muchos Que procedían del parrán La verdad nunca se supo Nadie lo fue a reclamar Ahí tienes ese camín Se da claro ¿Dónde están los de Acaplán? Creo que ya están viviendo los de Acaplán ¿No? ¿No están viviendo? Ok Ahí va para el papá de la festejada Que nos pidió la rulita Dicen Y todos Bailando y disfrutando Adiós Y los de Acaplán 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 Gracias.